Buenos días, hoy es 3 de mayo, en muchos lugares será la fiesta de la Santa Cruz, y hoy es la fiesta de dos apóstoles, de los que iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te consagro Señor este día y esta semana de trabajo, que todas mis acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de tu divina majestad. Rezamos el Salmo 62. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote, me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y en la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está sediente de ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura está tomada de la Carta de los Efesios. Ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. El mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes han sido integrados en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios nuestro que nos alegras todos los años con la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión participar en la muerte y resurrección de tu Hijo para que merezcamos llegar a contemplar en el cielo el esplendor de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos consagramos a la Santísima Virgen María en este mes de mayo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi final afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón en una palabra a todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido lunes y que Dios te guarde esta semana. Amén.